Han lanzado un misil nuclear con rumbo a tu ciudad. Las ensordecedoras sirenas anuncian que restan escasos minutos para el impacto. El estallido inicial de una bomba de 10 kilotones, equivalente a las arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, mataría a toda clase de vida en un radio de 3 kilómetros. Si por casualidad el desastre te sorprende por fuera de la zona de muerte instantánea, presta atención, porque tu lucha por sobrevivir apenas comienza. El mundo vive al borde de una guerra nuclear. Todos lo sabemos, pero pocos hemos hecho algo para prepararnos. Tranquilo, es muy probable que las cosas fundamentales para sobrevivir ya las tengas en casa. ¿Cómo te salva la cinta de ducto de múltiples maneras? ¿Y por qué tus lentes de sol son más valiosos que tu celular en un escenario como este? Hoy, te ayudamos a armar el kit de supervivencia nuclear definitivo. Y estos 8 ítems que mencionaremos, seguro podrías tenerlos justo al lado en este momento. Si sobrevives al ensayido inicial, necesitas entender que la potente onda expansiva derrumbará todas las edificaciones a su paso. Entonces, prepárate para el impacto. Un casco de bicicleta o motocicleta te evitará lesiones craneales o que algún objeto volador te deje inconsciente. Perder la conciencia sería fatal, teniendo en cuenta todo lo que tienes por hacer, si quieres sobrevivir las próximas horas. Si no dispones de un casco, cubre tu cabeza con ropa gruesa y tapa nariz y boca con cualquier trapo para proteger tus pulmones. El aire será casi en su totalidad, humo y polvo. El estallido inicial produce un poderoso resplandor de luz ultravioleta radiactiva que puede dejarte ciego temporalmente y con lesiones oculares a cualquiera que se encuentre a menos de 85 kilómetros. Usa gafas con protección UV y, sobra decirlo, no mires directo a la explosión. Aunque un bloqueador solar no te protegerá ante todas las formas de radiación provocadas por el estallido, sí lo hará contra la radiación UV que puede quemarte, generarte cáncer cutáneo y debilitar el sistema inmune. Ponte uno de alto índice de protección y cubre tu piel con prendas gruesas. Número 6. Guantes de goma. Número 6. Guantes de goma. Mientras más los uses, menos agua gastas lavándote las manos. Número 5. Radio portátil. Casi toda la infraestructura local de comunicaciones estará destruida. Pasarán semanas sin acceso a redes eléctricas o Internet. Sin embargo, es muy posible que las señales de radio permanezcan intactas. Con seguridad, tu gobierno estará emitiendo una señal de radio de emergencia. Y en vista de la falta de electricidad, una radio de baterías podría salvarte cuando recibas instrucciones sobre cuándo y hacia dónde es seguro trasladarte. Número 4. Cinta de ducto. Si has llegado hasta acá, es momento de evitar la letal precipitación radiactiva. Las partículas en el aire causan una intoxicación que te mata en pocas horas. Y si no lo hace, te dejará altamente propenso a desarrollar un agresivo cáncer. Evita salir, al menos durante las primeras 48 horas posteriores al estallido. Sella tu casa por completo. Aquí es donde resulta muy útil la cinta de ducto. Súmale láminas plásticas para cubrir puertas, ventanas, grietas y ductos de ventilación. Con esto disminuirás la posibilidad de que la radiación se filtre en tu hogar. Además, en caso de necesitarlo, la cinta también funciona como vendaje o para fabricar guantes de protección cuando se te acaben los de goma. Número 3. Pastillas de yodo de potasio. Quizá no tengas una de estas en casa, pero son demasiado importantes como para excluirlas de nuestro listado. El aire estará repleto de radiación. Al ser absorbido por tus pulmones, contaminará tu glándula tiroides, incrementando las posibilidades de desarrollar cáncer. Estas pastillas llenan la tiroides de yodo estable, dejándola sin espacio para albergar el yodo radiactivo. Cada pastilla protege la tiroides por 24 horas. Es importante que sepas que tomar más de una a la vez puede matarte. Así que lee las instrucciones con atención. La lluvia radiactiva y los escombros bloquearán la luz del sol, oscureciendo el entorno y dificultando los desplazamientos. Incluir una linterna potente en tu kit hará la diferencia, ayudándote a detectar amenazas y evitar lesiones. Y recuerda tener una chaqueta abrigada, porque la temperatura caerá de manera drástica. Y en el número 1, alimentos no perecederos. Ya te lo dijimos antes, con tanta radiación ahí afuera, tendrás que pasar encerrado al menos 48 horas. Asegúrate de mantener una provisión suficiente de comida lista para consumir y no perecedera. No olvides incluir toda el agua embotellada posible. En este punto, las demás fuentes de agua estarán contaminadas. El gas y la electricidad para cocinar o refrigerar alimentos están suspendidos. Latas de frijoles, carnes deshidratadas y atún serán la salvación en tu mochila de emergencia. Empaca todo lo que puedas cargar, porque no sabes cuántos días pasarán hasta encontrar refugio. En este punto, no sabrás qué tipo de armamento puede estar desplegando el enemigo. Imagina que el terreno está siendo ocupado por tanques, capaces de desplazarse en cualquier dirección. Resisten la munición de otros tanques y disparan hasta 9 devastadoras rondas por minuto, con un rango de más de 3 kilómetros. ¿Sabes qué ejército es capaz de atacar con semejante fuerza? Te mostraremos las armas militares más letales de la actualidad, acá en Cómo Sobrevivir.